Este es el problema con el empoderamiento femenino. Este es precisamente el problema con la mentalidad de la mujer moderna. Veamos que a una chica que en su momento, cuando era más joven, cuando yo también era más joven, era mi amor platónico. Porque todos dicen que quieren una chingona, pero cuando la tienen al lado... Se intimidan. Pues imagínate que ganas más dinero que él. Y no solo es eso. Una mujer que gana dinero más o menos, te puede dejar. ¿Sabes que el hombre todavía trata de controlar a la mujer con el dinero? En muchas áreas de la vida. Pero si la mujer tiene su dinero, se vuelve incontrolable. ¿Qué incongruencia de estas mujeres? Porque la mujer independientemente si tiene o no tiene dinero, si tiene negocios o lo que sea, ese empoderamiento y la madre... Aunque no tenga nada, güey, ¿cómo que ya te dejan? No importa. A los hombres no les importa absolutamente nada de eso. Porque puede no tener nada, puede ser mantenida, puede estar ahí o lo que sea, puede ser... No importa, güey. Como quieras. Si ella quiere, te va a dejar. Por eso, precisamente, a los hombres les vale madre eso. Esa es una de las tantas razones por las cuales a los hombres no les importa o no le ponen atención a eso. Porque no es un beneficio para ellos, de todas formas. El que una mujer sea independiente o que gane su dinero no beneficia en lo absoluto a la relación, a los hombres, en este caso. Y por el contrario, ellas salen beneficiadas en todas las relaciones. Y no importa su estatus. Ellas son las beneficiadas, no los hombres. ¿Qué beneficio tienen los hombres? Dime. Solamente dígame uno. Y es dueña de su destino. Eso es lo que da miedo. Pero, pues, a ver, hombre, yo también les digo, con todo y miedo, éntrenle. Porque son mujeres que van a acompañar de una manera extraordinaria su camino. Y dicen, ay, es que son muy exigentes. Pues, claro que la mujer está aquí para exigirte, para que no te sientes en tus laureles tampoco tú. Para que seas ambicioso y digas, wow, esta es mi mujer, le tengo que dar al doble a la bicicleta. Pues, qué padre, ¿no? Es una nueva sociedad que estamos cimentando entre todos. Por lo tanto, está costando mucho porque los cambios duelen. Oh, my God. ¿En serio, lady? ¿Es en serio lo que está...? ¿Se lo toman tan en serio este pedo, este movimiento? Oh, estamos construyendo una nueva sociedad. Wow. Wow. Estoy impresionado porque los cambios que vienen, uh, uh, ¿a quién van a beneficiar? Ellas están buscando su propio beneficio, obviamente. No están buscando un beneficio mutuo, un beneficio para todos, en el cual todos nos vayan muy bien. No. Ellas son las que quieren salir beneficiadas. Es que estamos cambiando como sociedad. Cierto. Ahí estamos hoy las mujeres. Por eso cuesta emprender. Cuesta mucho trabajo emprender. ¿Cómo eliges a tu pareja? Antes de una manera bastante poco sofisticada. ¿Antes sí? Ahora no. Qué raro. A ver si eso se siente mal. Que no, no, no. Creo en el error. Creo en la belleza del error porque es un gran maestro. Y no quiero decir que yo me he equivocado al elegir pareja. Pero sí ha ido muy rápido. Como que me fui tropezando. Yo he tenido un novio prácticamente desde los... Y si no es que digo desde los 12. Pero pues prácticamente mi primer novio fue a los 12 años. Wow. Por eso cuando digo que tengo tantos exnovios dicen, ¿cómo? Pues sí, porque yo les doy su lugar a todos y cuento desde los 12. Alejandro, querido. Pero a ver... Ay, güey. Qué pedo, güey. O sea, el carrusel desde los 12. Para terminar así. Y todavía la empoderan aquí. Enjoy single life. Bueno, pues en realidad... Sí. Mira, single forever. Necesito que quedar, güey. Yo no niego novios. Por eso... Luego los niegan y por eso no les salen las cuentas que me salen a mí. Pero yo no niego gente. Ok. Tenieron novios extraordinarios todos. Pero he elegido pareja de acuerdo a cuánto yo les puedo dar. Y no me he fijado que también me den. Exactamente. Eso se llama antes sí, ahora no. Se fijan. Es lo que les he dicho anteriormente. Ellas se enamoran por lo que ellas hacen por un hombre. Y no al revés. Ok. Fíjate lo que dijo. O sea, he elegido pareja por lo que hago por ellos prácticamente. Se enamoran de eso. Es algo muy normal. No tiene nada malo. Es algo muy normal. Completamente natural que las personas se enamoren. General hombres y mujeres. Pero más las mujeres se enamoren por lo que están dispuestas a hacer por ese hombre. Porque muchas veces cuando una morra realmente quiere. Realmente quiere. Realmente está enamorada de ese vato. Aunque el vato no esté 100% comprometido con ella. Aunque el vato no esté 100% seguro de que le gusta. Aunque él no esté disponible al 100% para ella. Ella se va a convencer a sí misma. Ella se va a engañar a sí misma. Para hacerse creer. Esa idea. Esa ilusión de que ese hombre está con ella. Es el comportamiento femenino. ¿Qué le vas a hacer? Así son. Ok. Después de que pasa el tiempo. Después de que pasa en esa etapa. Se dan cuenta. Y no al 100%. Se dan cuenta de que. Oh mira. Pues es que yo también. Yo también merezco. Yo también. Oh es que yo también merecía. Que me dieran amor. Yo también merecía atención. Porque antes no me la daban. Pues andaba detrás de los hombres equivocados. Ah es que los errores que cometía. Es que estaba joven. Es que no sabía. Pero ahora que tengo 35, 40 años. No es que yo también. Sí. No. Yo también. Yo también quiero que me den a mí. Malas noticias. Esos tiempos ya pasaron. Si hubieran pensado eso desde. El principio. Desde los 12 años. Pues quizás. Se hubiera ido bien güey. Pero bueno. ¿Qué le vas a hacer? Como les digo. Es el comportamiento femenino güey. No lo puedes cambiar. Simplemente tienes que aceptarlo. Tal y como es. Y ese ha sido. Digamos. Entre comillas. Mi error. He ido con un letrero. Y un enorme. Una torreta de ambulancia. A ver a quién voy rescatando. Y nos hemos rescatado. Mutualmente en muchos casos. No. No quiero decir que yo soy la salvadora. Pero hoy lo que estoy tratando de hacer. Es poner en pausa. Ese corro detrás de. Sí. Y me fijo muy bien. Si somos o no. Pareja. Pareja. Ah ok. Ya entendí. Ah ok. Entonces es prácticamente. Pues es que prácticamente es eso. Es disfrutar. Es que es eso güey. Simplemente en otras palabras. Pero no te lo van a decir así. Tal cual. He cometido muchos errores. Cuando dicen. Yo he cometido muchos errores. Está. Detrás de eso está. No me juzgues. Por los errores que he cometido. Ok. Cuando he pasado por muchas cosas. Es. No te quieres imaginar. Todas las cosas que me han hecho los hombres. Sí. Son mensajes. Pero ya no te lo van a decir. Tal claro. Porque no son directas. Ok. Entonces obviamente. La tratan de disfrazar. Pero es eso. Todo se resume a que. Están detrás de los hombres. Equivocados. Están detrás de los hombres. Incorrectos. Que no las quieren. Y ellas tratan. Ellas tratan de cambiarlos. Tratan de convencerlos. Y convencerse primero ellas. De que. El vato algún día. Viviendo en la fantasía. De que algún día. El chat va a cambiar. Por ellas. Porque son ellas. Entonces. Cuando pasa el tiempo. Se dan cuenta. De que pasa el tiempo. Pasan los años. Pasa su mejor etapa. Vamos a decir que ya. Pasan el muro. Después de los 30. Ahora sí. Como que empiezan medio a reflexionar. Pero no al 100%. Empiezan medio a reflexionar. Y a darse cuenta. De que ellas también podían. Y deberían haber recibido. Atención. Amor. Y esto de los chats. Y ahora sí lo quieren recibir. Pero no de cualquiera. Oh my god. Qué complicado es. Güey. Este es el resultado. Este es el resultado. Que tienes. Por la sociedad moderna. Por el empoderamiento. Por el feminismo. Por todo ese tipo de estupideces. Ok. Y dicen. Ok. Estás soltera. Güey. No sé. No creo. No creo que. Que esté soltera. Digo. El muro está buena. Está guapa. Se ve bien. Lo que tú quieras. Siempre hay alguien. O sea. Las mujeres no están solteras. Güey. Eso es puro pedo. Siempre hay alguien ahí. Si no está en una relación. Está en una situación. Y si no está en una situación. Tiene. En sus DMs. Tiene un montón de hombres. Entonces. No se dejen engañar. Por ese tipo de. Narrativas. Porque eso son. Son narrativas. Que tienen. Pero nadie se las cree. Güey. Ese es el punto ahora. Nadie les cree eso allá. Güey. ¿Quién les cree esas tonterías? Nadie. Pues al menos yo no. Eso. Vayan con cuentos chinos. A otro lado. Como si. Si.